El accionar de tanto la Intendencia General de Policía de la SUA en cuanto de las comisarías a nivel de los cantones es hacer, dar con fiel cumplimiento a la disposición número 3 del COE Nacional. Si no cuentan eventos que se presenten y no cuenten con la autorización debida, simplemente tendrán que ser suspendidos. Así es que tanto la Intendencia como los señores comisarios de los diferentes cantones de la provincia de la SUA estaremos prestos y atentos para dar fiel cumplimiento a la disposición emanada por el COE Nacional. Ninguna solicitud que no haya ingresado el 14, hasta antes del 14, tiene autorización. Cualquier evento, cualquier evento público que se dé sin autorización dentro del marco de la resolución del COE Nacional no podrá llevarse adelante. Esta es ya una actitud, digamos una oportunidad, un espacio de prevención. Es importantísimo pedirle a la ciudadanía la corresponsabilidad respecto de la disposición dada. Creo que las cosas deban hacerse al margen de la ley. El pase del niño de Gualaseo está autorizado. ¿Por qué? Porque la solicitud ingresó el 26 de domiembre, una fecha anterior a la fecha de emisión de la resolución del COE. Es importantísimo que tengan las fechas presentes, entre el 14 de diciembre y el 3 de enero, eventos que no cuenten con autorización, tendremos que intervenir y sostener. Gracias. Gracias.